La Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer cuenta con una comisión encargada de darle estudio y solución a cada uno de los casos denunciados. La Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer tiene por objetivo aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia. Esta comisión se reúne regularmente cada mes para estudiar los casos que se presentan sobre algún tipo de violencia sobre las mujeres. También nos reunimos y aprovechamos para hablar de los adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad que no han sido atendidas. Resulta que un caso muchas veces pasa por comisaría, por inspección, por equidad de género, por el hospital, por salud y cada quien lo atiende de manera particular. Mientras que en la comisión ya todos llevamos el informe de lo que hemos hecho o el informe de las actividades que están realizando y entre todos buscamos una solución. O sea que el trabajo se hace de manera articulada y funciona muchísimo más que si una oficina o una persona trabajara sola, porque ya han trabajado por varias, pues el caso ha pasado por varias oficinas y de pronto no se ha encontrado solución. La puesta en conocimiento de este tipo de casos se convierte en insumo esencial para definir las acciones a tomar desde esta mesa de trabajo. En el día de hoy se está atendiendo especialmente los casos de mujeres que han sido vulneradas o que de pronto han tenido problemas entre ellas mismas. Pasa mucho en la inspección de policía que mujeres acuden porque tienen algún tipo de dificultad. Entonces para resolverlo van a estar en la inspección y si no acuden a la mesa de mujeres para una conciliación o para mirar qué otra solución se puede hacer. Pues como para evitar de pronto riñas o que vayan a los insultos, a los golpes. Entonces se trata de conciliar estos asuntos. También tenemos adultas mayores en situación de calle o en situación de negligencia que no han sido cuidadas debidamente. Estos casos llegan a la mesa y la mesa pues también activa la ruta a través de comisaría, a través de la S-Hospital San Juan de Dios o incluso del CBA San Antonio. Porque son personas que están abandonadas, adultas mayores que están en situación de calle, que no tienen quien las cuide. Entonces a través del CBA tratamos de buscar una solución. Ante la ocurrencia de este tipo de situaciones se puede acceder a cualquiera de las instituciones que hacen parte de esta comisión, la cual direccionará el caso al ente correspondiente. Gracias por ver el video.